Vamos a plantear un diálogo a partir de las lecturas, el primer bloque de lecturas de este curso. A este bloque de lecturas le hemos dado un nombre así de trabajo sobre la utopía y realmente no nos interesa en tanto que utopía como que son experiencias que no se quedan en esa utopía abstracta, teórica y tal, sino que son realmente experiencias. O sea, son realmente trabajo de campo, trabajo que en muchas ocasiones parte de un desarrollo teórico, en algunos casos previos, en otros casos posterior a la práctica realizada, pero que nos interesaban en tanto en cuanto podemos actualizar esas experiencias a nuestras prácticas educativas. Este eje lo relacionamos con uno de los ejes de trabajo de ese trabajo de observación y ese trabajo práctico que queremos llevar a término durante este curso, que es evidentemente el tema, por un lado, de la autoridad. Es muy evidente un cuestionamiento de la autoridad. Y, por otro lado, el tema de la educación emancipadora y cómo puede entrar esa educación emancipadora en conflicto o no con la adaptación a unas condiciones sociales determinadas. Nos volvía una pregunta que era aquella inicial de a quiénes educar y para qué educarles. Y cómo se superponen en estos textos que, como vamos a ir hablando, son de momentos históricos muy distintos con el momento histórico, social, político, económico actual nuestro. Cómo trabajar con nuestros malestares y cómo trabajar desde la escuela o desde la educación en general con la complejidad. Cómo trabajar ante una práctica que constantemente nos está pidiendo que redefinamos nuestra tarea. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es una especie de resumen de los cuatro textos. Si en algún momento os parece como muy pesado o realmente os parece que lo tenéis muy claro y queréis ir planteando ya preguntas, lo podemos hacer. Y lo que vamos a intentar es ir entresacando algunas de las preguntas que nos hemos ido haciendo. Y estaría muy bien como ir aportando más preguntas para luego el debate. Entonces, el primer texto, que en realidad son dos fragmentos, sería el texto de Ferrer y Guardia, un poco en orden cronológico. Entonces, Ferrer y Guardia ya nos pareció una buena muestra de una experiencia de educación antiautoritaria. O sea, él se plantea a partir de su conocimiento de ciertas experiencias educativas en Europa a finales del XIX y principios del XX la necesidad de una nueva escuela que él va a llamar la escuela moderna. Entonces, básicamente él plantea que la sociedad y la educación tienen un efecto de reproducción de las desigualdades de origen. De hecho, él básicamente dice que la educación lo que viene a hacer es establecer un sistema por el cual la subjetividad de los alumnos se configura en base a ignorar verdades y a creer absurdos. O sea, lo dice con esa claridad. Y él lo que pretende es desvelar esa mentira social. O sea, él plantea que nuestra sociedad se basa sobre unas determinadas mentiras que lo que quieren es adoctrinar a los alumnos. Él habla en términos directamente de violencia, de cómo hay determinadas sujeciones físicas, intelectuales y morales que al final hacen que tanto profesores como alumnos lo que hagan es estar dentro de esa especie de circuito reproductivo social y que eso ejerce… Bueno, a él le preocupa especialmente la dominación que se ejerce sobre el profesorado. O sea, de cómo el profesorado es un sujeto dominado. También plantea en otro lugar algo que, bueno, ya ha salido aquí en Las Lindas en alguna ocasión y es cómo qué sentido tiene tener un programa igual para alumnos desiguales, ¿no? O sea, cómo ahí la educación no sabe adaptarse a esas desigualdades entre los alumnos y, desde luego, una educación académica, pues no lo hacen en absoluto, ¿no? Dejando fuera a una gran parte del alumnado y, por tanto, de la sociedad. Los planteamientos básicos de esa educación antietudoritaria estarían, por un lado, curiosamente basadas en el racionalismo científico. O sea, él decía que se negaba a enseñar nada que no fuera comprobable científicamente. ¿Vale? Incluso, como que llama mucho la atención esa apelación constante a la naturaleza, a lo natural, incluso habla de que hay que fijarse en la evolución, ¿no? De cómo la evolución natural ha hecho... Pues, bueno, realmente es como dar, por supuesto, que el ser humano es un ser curioso y, por tanto, pues tiene una especie de impulso atávico al aprendizaje. Sin negar esto, pues sí que nos deberíamos plantear, y podríamos plantearlo como una primera pregunta, ¿cómo equilibramos eso con la socialización? O sea, realmente entender lo natural, o el desarrollo natural de la, no sé, de esa necesidad educativa, que llama él, sin entender cómo se produce la socialización desde la más temprana infancia, desde la propia institución familiar y no, digamos, desde la institución educativa, realmente es como separar mundos que en realidad no están separados y, desde luego, en nuestro contexto contemporáneo, en absoluto, ¿no? O sea, a ver, diciéndolo en términos a lo mejor más comprensibles, y yo esto se lo digo a mis propios alumnos, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer aquí o incluso lo que pueden hacer vuestros padres tiene una determinada importancia, pero lo que hace la tele también. Incluso a lo mejor ver la tele un rato os está educando mucho más de lo que os educo yo. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué os educa? ¿Vale? ¿Cómo socializa o cómo, o sea, cómo entra ahí esa evolución natural, ¿vale? En la educación que se produce a través de los medios de la propaganda y tal. Eso es una cosa que también nos podríamos preguntar. Bueno, entonces, a través de este racionalismo científico, lo que se busca es una revolución integral, ¿no? Es una especie de revolución social a partir de la educación como una herramienta emancipadora, ¿no? ¿Y cuál es la metodología? Pues es el fomento de un espíritu igualitario a través del diálogo, dentro de la situación educativa, donde se fomenten, pues, pulsiones, repito, que le interpreta como muy primarias, de la solidaridad, del apoyo mutuo. Por ejemplo, él, de una manera completamente deliberada, que no haya ni premios ni castigos, ¿vale? Él dice que, por ejemplo, los premios es un sistema que lo que hace es, a lo que apela es a la vanidad de los padres, en gran parte, y, además, fomenta la competitividad. Entonces, de alguna manera, es desactivar esa competitividad que, bueno, que sigue siendo un elemento de adoctrinamiento y de miedo bastante presente en la educación actual, también. El que no haya exámenes, la no segregación de género, eso, pues, en su época, evidentemente, es muy importante. De hecho, bueno, pues, se ganan enemistades profundas en la sociedad barcelonesa de la época, que, entre otras cosas, van a hacer que la acaben fusilando. Hay que decir que realmente levantó muchas ampollas en la sociedad de esa época. Bueno, yendo un poco más a los dos fragmentos que hemos trabajado, habría como dos fragmentos muy claros, ¿no? Por un lado, el primer fragmento lo que hace es hablar, sería el fragmento de las aventuras de Nono, ¿no? Entonces, las aventuras de Nono es un texto que han trabajado en clase los alumnos, entonces, se reproducen unas cartas entre alumnos del Ateneo Obrero de Badalona y los alumnos de la escuela moderna, ¿vale? Bueno, presuponemos, porque no hemos leído el texto de las aventuras de Nono, pero presuponemos, por lo que se menciona en la propia cita, que las aventuras de Nono es una especie de relato de ficción, ¿no? El que se intenta construir como una especie de subjetividad autónoma, ¿no? O sea, comentábamos, por ejemplo, hace un rato que en una primera lectura casi que nos chirría un poco, ¿no? O sea, que nos da como un poco de grima desde nuestras ideas actuales esa representación de una juventud solidaria, de una juventud que utiliza un lenguaje como cercano que quiere comunicarse con otros y tal. O sea, es una cosa que no... como que no estamos acostumbrados, ¿no? Que eso nos debería hacer... o sea, hacernos de alguna manera, plantearnos hasta qué punto estamos habituados a los relatos de la desigualdad, del sexismo, de, bueno, de tantas cosas que construyen los relatos, por ejemplo, audiovisuales contemporáneos. Mientras que esto es un relato que habla de la libertad del trabajo, de la igualdad social, del heroísmo, de la solidaridad y esto que nombra, que es muy interesante, de la grata sensación de la belleza natural y la poesía. Claro, desde nuestra óptica ahora es como... suena casi cursi, ¿no? O sea, que cursi, ¿no? Pero realmente yo creo que es algo, una especie de autocrítica que también podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no suena cursivo? ¿Por qué nos da grimo? ¿Por qué no nos parece casi creíble? Es interesante también plantearse la propia estructura del texto que hemos leído, porque realmente el texto lo que hace es, primero, citar la carta de los alumnos de Badalona, luego el propio Ferrer es el que, como reinterpreta el significado de esa comunicación que se establece y luego cuenta que se hace un trabajo colectivo de recoger, digamos, los testimonios de los chicos de la escuela nueva, pero es, interpreto yo, un profesor o él mismo el que reelabora esos textos para ofrecernos a nosotros la carta final que es la respuesta, ¿no? O sea, que realmente hay una especie de traducción que hace el profesor de una lectura de esa realidad. En esa carta reelaborada, ¿vale?, habla de que, bueno, pues queremos ponernos en relación con alumnos bien educados para poner en práctica la amistad y la solidaridad. Y también hay una expresión que está bastante bien por lo que hablábamos antes, que habla de algo así, de comunicarnos de una manera alejada de cómo vivimos actualmente y lejos de la verdadera civilización. Yo añadiría esa civilización natural que menciona Ferrer. Bueno, en el segundo fragmento, que se titula La educación del porvenir, es así como más teórico, y se habla directamente, pues, de la práctica educativa, ¿no? Entonces, ahí, en ese segundo fragmento, pues, habla de, por ejemplo, hace una crítica al programa, que comentábamos también antes, cómo el programa es una especie de horizonte que solamente el profesor tiene en su mente, pero que los alumnos nunca conocen, ¿vale?, los alumnos están, digamos, dentro de unas determinadas tareas que se supone que tienen un fin, pero que ellos no conocen cuál es ese fin. Digamos que en ningún momento, o no suele pasar, en la práctica educativa se produce ese momento de desvelamiento de que realmente hay un objetivo, o cuáles son esos objetivos, o qué queréis aprender, ¿no?, que sería un poco la pregunta. Él habla de que se pretende reemplazar ese deseo natural de aprender con una especie de obligación que intentamos imponer a nuestros alumnos apelando a una especie de deber abstracto, y eso es una cosa que me siento como muy apelado desde mi práctica diaria, ¿no? O sea, que tú apelas a esa responsabilidad, lo tenéis que hacer por vuestro futuro, por vuestros padres, etcétera, 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 pero realmente eso es una extracción. O sea, quiero decir, eso tiene muy poco que ver con el verdadero disfrute del aprendizaje, ¿vale? Quizá para nosotros, que sí hemos tenido ese disfrute en algún momento, sabemos de lo que estamos hablando, pero es que igual muchos de nuestros alumnos no, es que no lo saben porque no lo han experienciado. Bueno, hay otro momento en el que habla de que los grandes hombres, pongo entre comillas lo de hombres, grandes hombres de la humanidad son los que han conservado la cualidad de querer, ¿no? Yo creo que es interesante también el tema este de la emocionalidad, que es algo que, bueno, bastante, que tiene bastante poca prensa, bastante mala prensa, podríamos decir, en los tiempos que corren. Y, en cambio, hace una crítica a esa instrucción teórica que el álbum no ve como inútil, ¿vale? Mientras que intenta proponer, o eso es lo que parece ser, se puso en práctica en la escuela nueva, en la cual, pues, había una serie de... O sea, se empezaba por la práctica para llegar luego a la formación teórica en aquello que tú necesitabas, ¿vale? Hay aquí, digamos, aprovechando esa necesidad tábica de trabajo que le atribuye a los niños para aprovechar ese deseo de actividad y estimulando ese deseo luego llegar a otro tipo de conocimientos. Bueno, y por último, habla de esto que he comentado antes, el tema de la evolución, ¿no? El educador pide ayuda a la naturaleza, ¿vale?, o a la evolución, ¿vale? Y a través de esa experiencia, pues, es como se fomentaría la curiosidad y el deseo de aprender más. Bueno, yendo al segundo texto, queríamos tener, digamos, esta teoría de educación emancipatoria, ¿no?, a experiencias más actuales, más contemporáneas, ¿no? Entonces, estaría el texto de Francisco José Cuevas, que es un libro cuyo título es Anarquismo y Educación, y hay un breve fragmento en el que se habla de las experiencias actuales de pedagogía libertaria. Entonces, estos son dos experiencias. Bueno, en realidad es una experiencia y luego una tendencia que tiene diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el caso de Paideia. Bueno, Paideia es una escuela que se funda en Mérida y, originalmente, una serie de profesoras que intentaron montar una escuela autónoma en un pueblo del sur de Badajoz, que se llama Frasgenal de la Sierra. Tienen una resistencia, digamos, institucional, local, etcétera, y acaban saliendo, corriendo de allí y consiguen montar esta escuela en Mérida. Es una escuela, bueno, pese a que inicialmente tuvo una cierta voluntad de intentar integrarse en el sistema educativo normativo. Bueno, realmente creo que a día de hoy tiene concertada la educación infantil o algo así, pero todo el resto del sistema es como fuera completamente de la educación estatal. Entonces, digamos que el planteamiento actual de Paideia sería que dentro de esa escuela estatal no se pueden hacer cambios, ¿vale?, que sería otra de las cosas que podemos debatir hoy, ¿no? El tema, digamos, esa línea educativa antirreformista. O sea, que realmente no creen la posibilidad de reforma del sistema educativo estatal. Dentro de la escuela, pues, lo que se hace es combatir el principio de autoridad, de alguna manera desactivarlo. Ese principio de autoridad estaría relacionado con las instituciones familiar y escolar, ¿no? Y, bueno, pues, desactivarlo a través de lo que ellos llaman una construcción de la ética de la anarquía, ¿vale? Esa ética de la anarquía digamos que no es la anarquía de cada sujeto hace lo que le da la gana, por entendernos, sino que conjuga la individualidad con lo colectivo. También aquí no hay ni exámenes ni notas, ¿vale? Hay un proceso de aprendizaje que se construye por otro lado. En las situaciones de conflicto, esto es interesante, se resuelven a través de la asamblea, de tal manera que los educandos, pues, lo que hacen es adquirir la autonomía a través de la propia práctica del diálogo y del, bueno, de la resolución de conflictos a través del diálogo, ¿vale? Esto es una cosa que, curiosamente, en la educación normativa, por ejemplo, en mi centro o en otros centros yo lo he visto hacer, intentar generar como una especie de comité de convivencia o donde los alumnos cuando hay un conflicto van a ir como a dialogar y tal, pero en realidad la mayoría de los casos suele ser una especie de paripé porque lo que está por encima siempre es la, digamos, la institución, toda lo que es la institución de, no voy a decir del miedo, pero sí, digamos, el control, ¿vale? O sea, el control de la disciplina en los centros educativos, ¿no? Bueno, toda esa relación en lo colectivo, pues, lo que hace es desarrollar aspectos sociales, personales y afectivos que es donde pone Paidey al acento, más que en la adquisición de conocimiento académico es en que sean sujetos felices, socializados y dialogantes. Y hay una renuncia consciente al verbalismo, ¿vale? En tanto que, volvemos a lo mismo, no es emitir el discurso del conocimiento, ¿no? Que tanto nos gustan los profesores, de yo tomo la palabra y entonces cuento todo lo que yo sé, que es mucho, y me lo he currado, ¿no? Sino que es generar situaciones de experiencia, de observación y de análisis de tal manera que se fomente una crítica activa de las situaciones de la sociedad, etcétera, ¿no? Esto es algo que es muy curioso porque en los propios papeles de la ley de educación está, o sea, quiero decir, sí que está que se supone que nosotros tenemos que fomentar el espíritu crítico, las actitudes críticas y tal, en los papeles queda precioso, ¿vale? Pero, claro, en las prácticas, pues, en fin, tenemos mucho que hablar, ¿no? Bueno, dentro de la propia Paideia hay un desarrollo temporal bastante largo, ¿vale? Porque esto se constituye, si no recuerdo mal, como a finales de los 70 y en el propio colectivo hay una evolución, ¿vale? De manera que hay una evolución, por ejemplo, política, en el sentido de que hay una parte del colectivo que en un momento dado se sale porque consideran que no están de acuerdo, o sea, que la educación que están impartiendo no es suficientemente anarquista, en el sentido de que de pronto pasan del neutralismo y la no directividad, que sería, digamos, la crítica que se le hace a la ideología anarquista en el sentido de que esa especie de libertad sin límites, ¿no? O algo parecido. Pero, claro, por otro lado, el núcleo duro de Paideia, esas profesoras que montan Paideia en un inicio, pues, empiezan a plantear que, bueno, que igual es que está habiendo una gran influencia ideológica del exterior y que por eso hay que hacer lo que llaman una contramanipulación. De manera que en sus palabras es manipular a las personas en contra de la manipulación que sufren. Bueno, esto, por ejemplo, sería otra posible pregunta, ¿vale? ¿Qué pasa si el enemigo con el que tú te enfrentas es tan fuerte que tienes que tomar otras medidas? Bueno, el segundo bloque dentro del texto de Francisco José Cuevas sería el que que refiere a la objeción escolar, ¿vale? Esto es un tema siempre bastante peliagudo, ¿vale? Digamos que serían aquellos padres que optan por renunciar directamente a la escolarización de sus hijos, que, bueno, ya sabemos que en España directamente la escolarización es una obligación, o sea, no es un derecho, sino que es una obligación y que es un delito no tener a tus hijos en la escuela. Y, digamos que esto sería toda una tendencia que se desarrolla sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, aunque hay casos bastante conocidos también en Alemania, Francia y tal, y que parten de las teorías de Iván Illich, ¿vale? O sea, Iván Illich lo que plantea es en su libro del 71 la sociedad desescolarizada directamente que no hay nada que hacer. O sea, básicamente él hace un panorama de no hay nada que hacer dentro del sistema y, bueno, pues lo que hacemos es retraernos al espacio privado e intentar retomar esa curiosidad, ese fomento del gusto por el aprendizaje y tal en el espacio doméstico. De esto hay un montón de interpretaciones, ¿vale? Yo creo que nos puede dar bastante jugo también. En el texto en cuestión se habla de una experiencia llamada Growing Without School y llevada a la práctica por Holt ¿vale? En los años 70. Y entonces, bueno, este señor tiene varios libros y que básicamente dan como pautas a los padres que quieran enseñar a sus hijos en casa. ¿Vale? Básicamente la crítica que se hace a la institución escolar es que plantea una rigidez burocrática y al final basa la disciplina en el terror, en la fuerza y que todas esas dinámicas de violencia una vez más pues lo que hacen es matar la curiosidad. Hablan también de que, por ejemplo, los horarios lo que hacen es ejercer una especie de coacción artificial sobre el deseo ese de aprendizaje. Se habla también de una experiencia, de un intento de experiencia en una asociación en Cataluña llamada Vida Sana que acabó en la Fiscalía del Juzgado de Menores y que le cerraron el cole o la asociación. Y luego aquí plantea, digamos, las críticas básicas que se le ha hecho a estas dinámicas de cole en casa. Por un lado los problemas de socialización, ¿vale? O sea, ¿qué pasa con esos niños que se educan en...? Porque además, claro, seríamos muy ilusos si pensáramos que dentro de la propia institución familiar no existen también esas dinámicas de poder, o sea, evidentemente son otras, pero bueno, inevitablemente, pues no sé, yo desde luego como padre me lo planteo, creo que es muy sano que un hijo reciba influencias de gente que, oye, yo no soy perfecto, ¿vale? Que reciba influencias de otros adultos, de otros niños, incluso que esté en situaciones de conflicto porque la vida real es así, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Y por otro lado el tema del elitismo. O sea, realmente las personas que pueden llevar a cabo este tipo de experiencias son personas que se supone tienen unas inquietudes pedagógicas y un nivel cultural que les permitan llevarlo a cabo, ¿vale? Bueno, el tercer fragmento sería el, bueno, ya me he saltado el orden cronológico, como veis, pero, pero tiene un sentido. Bueno, el tercer fragmento sería el de colectivo situaciones, un elefante en la escuela, el taller de los sábados. Bueno, esto lo tenemos que situar un poco históricamente, el colectivo situaciones empieza a trabajar en Argentina en paralelo históricamente al momento del corralito financiero en Argentina, ¿no? Entonces, es una situación en la cual directamente el Estado desaparece, ¿no? O sea, digamos, sería un poco un contraste con si el texto de Ferrer y Guardia nos remite a un momento, pues eso, post-decimonónico, ¿no? Pues aquí estamos en un momento ya directamente del siglo XXI, donde, bueno, pues la precariedad en un momento dado en esa sociedad o en nuestras sociedades, pues hace que haya un inmenso fuera de campo de gente que se queda directamente fuera del sistema. Mientras que sigue existiendo un aparente sistema escolar, estatal, pero, bueno, como la propia Cristina Iba lo plantea en el texto este de que puede hacer una escuela, convierte a la institución escolar en una especie de institución zombi, perdón, que está ahí, ¿vale? Pero que está ahí dentro de un tejido social que está completamente destruido, ¿vale? Y que, por tanto, tiene que aprender a ser otra cosa, distinta, ¿vale? Bueno, yendo al primer texto, que es el de hacer escuela, estar en banda, plantea un poco cuáles son las características sociales, etcétera, del contexto, empezando a hablar del tema de la seguridad, ¿no? O sea, qué pasa cuando tú estás trabajando en un espacio y tus alumnos o tú mismo estás sujeto a la inseguridad, ¿no? O sea, cómo se construye ese discurso de la seguridad privada y la amenaza generalmente de esos extraños que pueden invadir tu espacio privado y te amenazan constantemente, ¿no? Está muy bien ese extracto en el que habla del, bueno, cuando le cuestiona a un alumno si robaría a su compañera, ¿no? Entonces, de pronto, el chico dice, no, yo a ti no te robaría, ¿vale? O sea, alguien como tú le robaría, pero a ti no te robaría porque te conozco, Entonces, lo que plantean es, bueno, que esa lógica de la inseguridad funciona en un espacio que está insensibilizado y está empobrecido, ¿no? O sea, realmente, o sea, nos hacía gracia lo del texto de Ferrer y Guardia, ese del mundo solidario y utópico y tal, pero estamos como en el otro extremo, o sea, en el mundo directamente donde nadie conoce a los demás, ¿no? También es interesante la figura del alumno este Daniel que dice que es un alumno que no hay modo de convivir, o sea, que la institución no puede convivir con ese alumno sin cambiar, ¿vale? Que esto es una cosa que también, bueno, pues los que tenemos esta práctica diaria también nos lo planteamos bastante, ¿no? O sea, que realmente hay como determinados sujetos que si la institución educativa quiere convivir con ellos, pues, es que tiene que modificarse por necesidad y esto además no lo podemos hacer de uno en uno, lo tenemos que hacer todos. Habla de dos modelos, por un lado el alumno, o sea, ante todo este contexto insensible y empobrecido tendríamos por un lado el alumno expulsado que literalmente y físicamente acaba fuera de la institución y por otro lado tendríamos el alumno desertor, ¿no? Es el alumno que está pero no está. ¿Vale? O sea, que, bueno, está, tiene la cabeza en otro lugar. Y entonces habla literalmente, yo creo que aquí está un poco el núcleo, una vez más, de cómo conectar con esa vida afectiva y con esos aprendizajes significativos de los chicos. ¿Vale? O sea, cómo, qué tenemos que aprender de esa mirada que te devuelve el alumno para modificar aquellas formas de enseñanza y aprendizaje para que realmente haya una conexión ahí, haya otro tipo de sentimientos de pertenencia y de deseo de aprender. Bueno, nos habla del tema de las bandas que es lo que da título al texto. Una cosa aquí a plantearse es el tema de las pertenencias, ¿no? O sea, ante determinados contextos en los cuales el sujeto individual se siente débil, evidentemente las dinámicas de agrupamiento, ¿vale? Pues, bueno, están más que estudiadas, ¿no? Contra la debilidad individual generar sentimientos de pertenencia. Y esas bandas de alguna manera generan unas lógicas colectivas que se sustraen a la lógica del Estado, ¿vale? Evidentemente esa lectura que nosotros podemos hacer de una banda como algo violento, como algo fuera de la ley y tal, mi lectura en positivo, digamos, es la capacidad de reinventarse ese tipo de bandas, porque la banda puede ser muchas cosas, ¿vale? Puede ser muchos agrupamientos, puede generar esas sensaciones de pertenencia de diversas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, un grupo educativo también puede ser una banda o puede sentirse parte de algo más grande que el individuo solo enfrentado al conocimiento contenido en los libros. Y para terminar, este texto lo que hace es hablar del desgaste en la escuela, ¿vale? Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que desgasta en la escuela? ¿Qué nos desgasta a los educadores? El esfuerzo que supone reinventarse en lo cotidiano, ¿vale? Yo ahí añadiría que hay como diferentes capas, ¿vale? Yo creo que está por un lado ese esfuerzo de reinventarte en lo cotidiano y por otro lado estaría esa aparente institución que sigue funcionando, ¿vale? O que quiera aparentar que sigue funcionando, ¿cómo? A través de la burocracia, a través del papeleo, a través de ese sepultarnos en procedimientos administrativos que lo que hacen al final es que no podamos hacer lo que se supone que realmente es nuestro trabajo. No sé si esto lo compartís conmigo, pero yo últimamente a esto le doy bastante cuenta. O sea, cada vez tenemos más trabajo de ese tipo que nos quita trabajo del otro, ¿vale? Y al final es una especie de, bueno, pues de hacer como que hacemos algo. Y se plantea cuál sería la autoridad postdisciplinaria, ¿vale? Dado que todos estamos sujetos a estas violencias, ¿vale? ¿Cuál sería la autoridad? O sea, ¿en qué se basa esa nueva autoridad postdisciplinaria? ¿En la amenaza? O sea, ¿yo puedo amenazar a un alumno mío con que sea el jefe de estudios y no sé qué? O sea, realmente, ¿qué tipo de dinámica genera eso? ¿Vale? Porque eso, desde luego, no le pone a él y a mí en la misma banda. Estamos en bandas completamente diferentes. Bueno, yo creo que esto del desgaste en la escuela luego lo podemos retomar también si estamos de acuerdo, si no, y sobre qué nos hace pensar. Bueno, el segundo texto es al que me refería antes de qué puede una escuela, ¿no? Esta persona, Cristina Ibalo, o Ibalo, no sé, bueno, es una persona que vuelve a la escuela desde el sindicalismo y cuando vuelve como directora de una escuela pues se encuentra con que la tarea que ella pensaba que iba a tener que hacer es otra, ¿no? O sea, de pronto yo vengo a dirigir la escuela y lo que tengo que hacer es colocar los bricks de leche que me traen para la gente, ¿no? O sea, tengo que hacer otro tipo de tareas que es parte de la escuela. Yo creo que cada vez más los profesores resulta que tenemos que hacer un poco de un poco de todo. al final dentro de esta dinámica en la cual la escuela se convierte en una especie de institución zombie como hemos dicho antes pues resulta que son las madres de los alumnos las que lo entienden y dicen no, es que aquí tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Y esa otra manera de hacerlo es ese hacer sin permiso, ese desacatar el sistema, ¿vale? y la escuela curiosamente se convierte en un epicentro del desacato al propio Estado que se supone que del que forma parte. Y luego pasa a hablar de qué supuso el taller de los sábados para la gente que participó en estas dinámicas, ¿no? Entonces, de alguna manera eran personas que tenían la intuición de que había que hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Pero lo que hizo el taller fue construir la confianza en esas intuiciones y articularlas en prácticas. Yo creo que esto, bueno, pues para las lindes sería interesante que nos planteásemos si, bueno, pues si un lugar como este puede servir para algo parecido. Y, y luego habla de la contradicción, ¿vale? La contradicción de que cuando intentan poner en práctica esas cosas que hablan los sábados el lunes, ¿vale? Al principio todo fenomenal y en un momento dado empieza a haber miedo, empieza a haber resistencia, empieza a haber, bueno, pues lo que también nos encontramos en las, en las, en las pequeñas sociedades que son un centro educativo, por ejemplo. Entonces, ella se da cuenta de que lo que pretendían era reproducir en la escuela esa potencia que sentían los sábados cuando esas personas que estaban allí los sábados habían decidido y habían asumido esa implicación. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues yo creo que esto pues también para las lindes está muy bien. O sea, que nos planteemos, hagamos ahí un poco de autocrítica. Bueno, y luego habla del tema de poner en circulación la pregunta de para qué sirve una escuela a partir de las pegatinas que empiezan a repartir y tal. Y entonces, yo me he quedado con esa pequeña respuesta que a su vez puede abrir otras muchas preguntas, ¿no? de que se puede hacer mucho más de lo evidente. O sea, en la escuela se puede hacer mucho más de lo evidente. Bueno, y por último tendríamos el fragmento de Valderomar. ¿Vale? Bueno, el fragmento de Valderomar quizá es menos académico, pedagógicamente podríamos decir, ¿vale? Es una especie de teoría de esa pedagogía kinestésica que él plantea. Nos interesa bueno, por un lado no nos podemos olvidar que Valderomar también forma parte de las experiencias llevadas a cabo en la práctica. O sea, no nos podemos olvidar de Valderomar y cómo genera dentro de las misiones pedagógicas realmente una experiencia educativa a partir de las imágenes, ¿no? Basada en gran parte en estas cosas que comentan este texto. ¿Vale? Y luego también tenemos podemos hablar de esa especie de optimismo técnico que él pone en la máquina cinematográfica, ¿no? Que esto es un temazo y yo creo que además nos va a dar mucho juego también cuando hagamos el bloque sobre la imagen de lecturas, ¿vale? O sea, que igual hoy no acaba aquí, ¿vale? Porque yo creo que aquí hay un montón de tela que cortar, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hace es una crítica de la universidad como una universidad deshumanizada, ¿vale? De la educación en general lo que dice es que lo que hace es reducir la realidad a frases, ¿vale? O sea, que coge, dice, bueno, a ver, señores, es que primero fue la realidad y luego lo que nosotros hacemos con la educación es reducirla a frases o a conceptos, o sea, que el niño o la niña lo que hace es venir a la vida y nosotros antes de que pueda siquiera verla ya la estamos reduciendo a letras. Y él habla de una teoría mucho más amplia que él habla de una especie de terapéutica educativa y yo he sacado como dos preguntas, hace muchas, pero he sacado como dos, ¿vale? Dice, ¿puede el maestro colaborar en la formación de la criatura sin aprisionar sus impulsos entre símbolos y normas, sin matar su conciencia creadora? ¿Vale? Todo esto está completamente relacionado con todo lo que hemos ido hablando antes de esa curiosidad innata. Y, segunda pregunta, ¿se puede poner en marcha cada uno en su camino? ¿Vale? Y luego ya vendría el tema este tan denso de esa máquina que hace el milagro de poner en comunicación a todo lo humano. O sea, él, digamos, que pone como mucha fe en que a través de las imágenes, esas imágenes, digamos, sin comentario, podemos hacer un trabajo de sensibilización mediante el insueño del cinema que dice él. ¿Vale? Incluso llega a hablar de que el niño huye de las letras, le cuesta, ¿vale? Hay un esfuerzo en el acceso al texto, mientras que la imagen es un medio fácil, ¿no? Es un medio, digamos, anti-intelectual que apela directamente al instinto. ¿Vale? Entonces, la máquina sería, digamos, una máquina liberadora que nos hace a todos niños, digamos que nos pone a todos en una expectación poética, ¿vale? Y, bueno, pues lo que hace es hablarnos de nuestro modo de vivir, pero desde otro lugar, ¿vale? Bien, claro, inevitablemente aquí podemos leer inevitablemente el tema del optimismo tecnológico actual, o sea, de cómo directamente las máquinas podrían sustituir a los maestros, ¿vale? De cómo a través de las imágenes los niños aprenden de una forma más guay, ¿no? O más, como que tiene más que ver con su cultura, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, él no podía prever que realmente muchas de las cosas que él dice son las que luego se van a empezar a utilizar, bueno, luego, paralelamente en la historia se van a empezar a utilizar en todo lo que se llama la industria de las relaciones públicas, o sea, todas las industrias y la propaganda directamente, ¿no? Porque, claro, lo que nosotros aquí podemos leer en positivo es un campo gigantesco de manipulación de la ideología a través de las imágenes, ¿no? Pero, bueno, esto ya sería, repito, quizá otro tema. Bueno, pues, básicamente ese es el resumen. Yo aquí había apuntado ya unas primeras preguntas, pero me gustaría que hubiera otras antes. que hubiera eso. No, no.